¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien, estamos nuevamente aquí en Robile, en Roblox. ¿Qué onda, bandita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas Conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más a decir, te dejo con este video. Y en esta ocasión vamos a trabajar un ratito de taxistas, a ver qué tal nos va. Y aquí está Perlita, pero ¿qué le pasa a Perla? Le voy a poner a Perla, este... Perla, ¿qué te pasa? Te veo super delgadisísima, muy delgada, la veo muy delgada, no sé qué tiene. Y bueno, este, estoy un palo, sí, no sé qué le pasó. O sea, miren. Está muy delgada, está muy... Muy delgada, está muy, muy, muy delgada, no sé qué le pasó. Estoy un palo. Vamos a ponerle aquí, jaja. No sé por qué, pero me va un poquito lento. A ver, voy a bajar las gráficas, pero me va un poquito lento. No sé por qué, ¿a qué se deba? No estoy ocupando nada. O sea, porque estoy ocupando otra cosa. Bueno, no sé, voy a cerrar... Unas ventanas por acá, igual puede ser eso. Pero lo dudo. A ver, o de este lado, a ver... No, no tengo nada que me alente. Pero bueno, vamos a continuar, ¿qué dice aquí? Este, jamón host. Bien. Vamos a seguir, porque... Bueno, vamos a comenzar ya el rol ahorita. Y vamos a descansar. Entonces, ya se acercan los últimos capítulos de esta temporada, chicos. Voy a apagar las luces, porque las luces están muy... Bueno, quitan mucho... Pues, nos cobran, nos cobran, nos cobran. Entonces, obviamente, ¿no? Como están. Como cobran siempre. Pero vamos a acostarnos un rato. Recuperar un poquito de energías. Ya sabéis, estoy un poquito cansado. ¿Cómo me estoy recuperando? No, todavía me falta muchísimo para recuperarme. Y de aquí voy a trabajar de taxista. Pienso, pienso ser un poquito de taxista. Al menos que llegue a solicitarse algo u otra cosa. Entonces, vamos a ver qué tal pasa. Pero bueno. Pachón vivo al frente tuyo. Guayo, vamos a ponerla. Guayo. Eres mi vecino. Entonces. Vale. Ah, perfecto. Espérame. Pero quédate quieta. Quédate quieta. Es que no puedo darle porque se mueve mucho. A ver. Si le doy permiso, pero es que como está muy delgada. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Lista blanca. Vale, vale, vale. Ahí está. Se ve laja ya. Vale. Me estoy saliendo un poquito del rol. Pero ya estamos listos. Ahora bien. Este, lo que se ven ahorita es que ya me recupero. Voy a darme un baño y me voy a trabajar de taxi. Entonces. Pues bueno. Son las 7.30. 7.30 de la tarde. Me parece. Me parece. No creo que sea de la. No. Tal vez sea de la mañana. Ahorita me fijo. Creo que hay basura ahí de ese lado. Ahorita voy a limpiar. Ahorita voy a acomodar ahí. Pero bueno. Voy a cerrar un ratito los mensajes. Porque si no, no voy a poder rolear bien. Ya estamos listos. Ya. Ya me recuperé. Ahora sí, vamos a meternos a darnos una ducha. Una ducha rapidísima. Así sencilla. Ahorita contesto los mensajes. Pero primero. Vale, vale. Vamos a ducharnos. Obviamente que cuando te duchas no puedes tener un celular. Al menos que sean los que sí soportan meterlos al agua. Pero normalmente cuando te duchas no te metes con un celular. Bueno. Al menos que lo pongas a un lado. Y pongas tu música. Como que. Al menos que sea de esa forma. Al menos. Las brujas están chidas. Las brujas se ven chidas. No puedo hacer como ese efecto de. Acercar y alejar. A ver. A ver cómo se vería el efecto. No, se tarda un poquito. Pero bueno. Ya terminamos de ducharnos. Vamos a comer algo. Apagamos la luz acá. Siempre, siempre que entro las luces prendidas. Para mí que lo hace alguien. Entonces. Cerra la puerta. Vámonos. Vamos a cerrar la puerta también de acá. Que había una cosa por ahí que no me gustó. Que estaba sucio. Ahí era acá. Suciedad. Sí, voy a limpiar aquí. Siempre uno tiene que hacer todas las cosas. Porque si no, no las hace. Entonces. Mire. Allá también hay. No puede ser. Voy a hacer un poquito de salto de parkour. A ver. Un poquito de parkour. Uy. Ahí está. No puede ser. Está todo sucia. Mi casa está muy sucia. Entonces no puedo ir a trabajar si mi casa está sucia. Necesito tenerla limpia. Limpia. Ahí está. Ahora. ¿Quién está ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién está ahí? Voy a ver qué dice. Soy el pequeño guardián. Ajá. Jajá. Hola. Apenas iré a trabajar. Apenas iré a trabajar. Como entró. No sé. No sé cómo entró. Supongo que hizo parkour. Era lo que yo pensaba. Que tenía que hacer mi casa. Mucho más grande. Mucho más grande. Para que así no pudieran entrar. O sea. Por ejemplo. Las. La. O sea. Los invasores. O. O algún. Chico que quiera llevarse algo de mi casa. Entonces. Vamos a de este lado. ¿Pachón de llevo? Aquí. No te preocupes. Llevaré mi. Camioneta. Vale. Vale. Llevaré mi camioneta. Voy a cerrar los mensajes. Y. Ahora sí. Nos vamos chicos. Vamos a ir a trabajar. Espero que esté todo limpio en mi casa. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Happy. ¿Quién es Happy? ¿Y Happy por qué entró? Happy. Happy. ¿Dónde está? ¿Quién es Happy? A ver. ¿Quién es Happy? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se ven así? Voy a ponerles este. ¿Por qué están así? Casi ni los veo. Casi no los veo. La verdad. Casi no los veo. No sé qué les pasó. Están muy. Repesote. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Métete. 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 Yo te protegeré. Yo te protegeré. La lluvia. La lluvia. Vale. Vamos. Voy a comer. Voy a comer. No voy a aguantar. Voy a comer unos tacos. Creo que compré grusieres. Entonces sí me da. Ahorita creo que tal vez voy a pasar al supermercado. Pero primero quiero cumplir mis labores como taxista. A ver. Café. ¿Un café me tomo ahorita? No. Ahorita. Vamos a comer primero algo. Vaya. Todos están en su casa. Todos están en su casa. ¿Qué le pasa a ese pequeñito? No sé quién es ese pequeñito. No lo descubro quién es. Pero bueno. Vamos a... No, 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 no. Salda ahí, salda ahí, salda ahí. Vamos a ir a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a sacar la... Cheyenne abre la puerta. Ahora sí. Vamos a sacar la poderosa. La poderosa. La ranger. Ahí está. La poderosa ranger. Voy a abrir primero la cochera, obviamente. Porque si no... Ahí está el helicóptero de Perla. Voy a decirle a Perla. Voy a decirle aquí este... Perla. Ya vuelvo. Iré a trabajar. Chicos, nos vemos al rato. Igual a ellos. Nos vemos al rato. Vale. Ahora sí, vámonos. ¿Soy yo o...? A ver. Creo que está un poquito bajo el sonido. Creo que está un poquito bajo el sonido. Volumen, volumen. O lo bajé yo. A ver. Siento el volumen muy bajo. Creo que lo voy a dejar así. Pero siento que tengo el volumen un poquito bajo. Un helicóptero, una camioneta. Entonces, este... Vaya. Un montón. Vamos a cerrar acá. ¿Quién está allá? Alguien toca mi puerta. No sé quién sea. Pero lo bueno que voy así sin problemas. Bueno, ya le dejé encargado la casa a Perla. ¿Verdad que...? Listo. Ahora vamos a meternos. Uy, entra. No, no, no. Entra, entra. A manejar. Ahí está. Vale. Uy, mira qué carrazo. A ver. Voy a... Uy, voy a poner... Ahorita veo ese carro. Ese carro está muy bonito. Está muy padre ese carro. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver qué tal está su carro. Vaya. Olala. Voy a ponerle aquí. Wow. Qué carrazo. Qué carrazo, eh. Está muy genial. Lalo. Uy, estoy saludando a todos. Hola, Lalo. ¿Cómo va eso? Está muy genial. Voy a ponerle a Simba. Bueno, Simba. Iré a trabajar. Y... Y me estoy mojando. Me estoy mojando. Apúrate. ¿Cómo se nos ocurre platicar en medio de la lluvia, eh? A ver, ¿esta casa? Uy, qué casísima. Ahorita la paso a ver. Voy primero a trabajar. A ver. ¿Voy bien? No sé si voy bien, la verdad. Creo que no. Creo que el trabajo queda de ese lado. Voy a dar una vuelta por acá. Y... Vamos a trabajar. Vamos a trabajar de taxi porque necesitamos dinero. Ya nos quedamos con poco dinero. No sé si voy a dejar algo en el banco, la verdad. No lo sé. Probablemente y sí deje algo en el banco. Probablemente. Probablemente. Eh... Ah, tengo que pagar las cosas de la casa. Si no, me van a cobrar un montón. Corre, 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 corre. Si no, me van a cobrar un montón. Corre, 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 corre. Ese es el aviso. Creo que ese es el aviso. Cuando me llega ese aviso es cuando tengo que pagar. Pero es que luego me llega muy caro. Demasiado caro. Sale. Ahí está. Ya me llegó menos. Ya me llegó menos. A ver. ¿Qué creen, chicos? No había activado bien mi auricular. Por eso es que no escuchaba nada. Ahora ya escucho. Ya escucho todo. Rayos. Ahora sí, vamos a trabajar. ¿De qué lado es? Ah, por ahí. Voy a dar una pequeña vuelta. Con razón decía. ¿Por qué no escuchan bien? Ya me iba. Ya me iba. Ya iba a decir. Voy a tirar estos auriculares. Esa diadema. Porque ya no sirve. Pero no. Era porque no este. No lo había conectado bien. Con razón decía. ¿Por qué se escucha horrible? Pero bueno. Pequeñas fallas. Tal vez ustedes no lo noten. Pero yo sí. Vamos a. A ver. ¿Qué es esto? Vamos a comprar aquí más cosas. Para llevar a la casa. Buena señora. No me acuerdo cómo se llama. Y usted señor. El que siempre está sonriendo. Vamos a comprar unas cosas. Para la casa. Sí, voy a llevar esto. Voy a llevar lichy. Voy a llevar cereal. Aguas. Agua. Obviamente. Voy a llevar. Esto es como cajitas de no sé qué. De helado o algo así. Vamos a llevar cereal. Y vamos a llevar un poquito de. De todo. Todo, todo esto. Aunque son galletas y cosas así. Que nos pueden hacer daño. Bueno, no daño. Pero. La dieta. La dieta. Comprar. Gracias señora. Cuídense. Vamos ahora sí. Ah, comeré algo. Comeré algo antes de. De ir a trabajar. Vamos a las hamburguesas. A las burger kits. ¿Está por acá las hamburguesas? Sí, aquí está. Uy. Estoy trabajando muy rápido. Bueno, estoy moviéndome muy rápido. Es que si no me van a despedir del trabajo. Pida su orden. Uy, gracias. Muchas gracias. Espero que sea con todo, eh. Con todo. A ver. ¿Quién es? Laila. Voy a escribir a Laila. Este. Buenas. Este. Laila. Me puede. Preparar. Otra. Hamburguesa. Y huelo mal. Porque soy un muñeco viejo. ¿Qué están hablando? O están platicando ellos. Bueno. A ver qué me dice. Este. La señorita Laila. Voy a ver si puedo saludarla. A ver. No sé si está. Así como que exigieron, ¿no? Esperando. Estoy esperando. Estoy esperando mi hamburguesa Laila. Ahí está. Muchas gracias. Voy a ponerla aquí. Muchas gracias. Hasta luego, este. Señorita. Vale, vale, vale. Ya tenemos una hamburguesa. Ya me contestó Laila. Uf. Buen servicio. Buen servicio, Laila. Buen servicio. Tal vez le doy propina para la otra. Para la otra porque no tengo mucho dinero. Pero vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está. Ahora sí vamos al trabajo. Arranca. ¿Qué pasa? A ver. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ahí está. Creo que estoy demasiado grande. Estoy demasiado grande. Y a veces como que no respende. Perla ya viene. Ok. Voy a ponerles a ellos. Este. Yo. Apenas. Llegando al trabajo. Yo apenas llegando al trabajo. Uy. Apenas me encontré ahí a. A Simba. Casi chocamos. Casi chocamos. No sé si fui yo el de la culpa. O fue él. No sé. Quiero pensar que fue él. Vale. Es la una. Ya es la una de la tarde. Me da tiempo. Voy a hacer unos cuantos trabajos. Y ya voy para la casa. Y tal vez luego nos vamos de antro. Yo creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo del sitio de taxis? Ah. Ya. Ya me acordé. Creo que tiene que estar acá. No. 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 No me digan que lo perdí. No me digan que perdí el sitio de taxis. Porque si no. Sería muy lol de mi parte. A ver. F. F chicos. No encuentro el sitio de taxis. A ver que yo sepa. Está acá. Aquí. Y de acá. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pachón. A tu casa pasa algo malo. ¿En serio? Voy. Voy. Chicos. Tenemos que ir a la casa. Tenemos que ir a la casa. Tenemos que ir a la casa. Algo está pasando. Algo está pasando. Voy. Creo que hoy no podré trabajar. Creo que hoy no podré trabajar. Quería trabajar hoy. Pero bueno. Creo que no podré. Vamos rápido. Vamos rápido. Acelera. 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 ¿Me está pasando algo malo? ¿Qué podría pasar? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Destruyeron algo? No me digan que... O incendiaron algo. Vamos. Vamos. Acelera. 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 Uy. 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 Un poco más rápido. Un poco más rápido. Ah. No puede ser. Que estoy chocando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy para allá. Voy llegando. Voy llegando. Voy llegando. No sé si sería buena idea llamar a la policía o a los bomberos. Algo está pasando. Pero bueno. Ven. Corre. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Uf. Ahí está. Bien. Voy. Voy para acá. Voy para acá. ¿Qué habrá pasado? Ahí están. Las puertas cerradas. ¿Me compraste una...? A ver. ¿Qué es esto? Vamos a entrar. ¿Por qué me...? ¿Qué...? ¿Por qué...? ¿Qué...? ¿Cómo hay un helicóptero adentro? Y la tele prendida. ¿Qué hicieron esos chicos en mi ausencia? Toda la... ¿Qué pasó? Y Perla está muy delgada. ¿Qué pasó? ¿Y por qué hay un helicóptero en la puerta? A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo raro entró. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y alguien prendió la luz... La televisión, ¿eh? Vamos a seguir a Perla. Vamos a seguir a Perla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. Voy a apagar la televisión de acá. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Que estos momentos... Este... ¿Dónde? 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 Ya me estoy agotando. Necesito recuperarme. ¿Aquí? 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 ¿Dónde? ¿Dónde está Perla? Mira. Voy a ponerle... ¿Dónde? Yo veo una cosa rara. ¿Dónde? 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 No sé dónde. ¿Será afuera? Yo creo que es afuera. A ver. ¿Acá? ¿Abajo? ¿Cómo que abajo? Sí. Sí. Ya estamos. A ver. Necesito recuperarme porque si no, no voy a aguantar. Necesito... Me muero de sueño. Voy a ponerles este... Ya abajo. Chicos. No sé si pueda hacer hoy mi... O sea. Si pueda este... Ir a currar de taxista porque... Viendo la situación lo veo muy difícil. Si se pueda... Están pasando cosas muy extrañas. Y... Perla se ve súper delgada. No sé qué le pasó. Simba también. Entonces... Algo está pasando muy extraño. Cosas muy extrañas en este día. Espectros. Fantasmas. No lo sé. No lo sé. ¿Pachi? ¿Me das permiso? Este... Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. A ver. Ya voy. Vale. A ver. Necesito recuperarme. Necesito recuperarme. Un poquito más. Juayo. Vamos a... A ver. A ver. Ja, ja, ja. ¿Es Juayo 21? Ah, sí. Ahí está. Tengo miedo. Voy, 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 voy. Ya me recobré un poquito. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en mi casa? Voy a hacer un poquito de... Esto es la ventana. Voy para abajo. Baja, baja. Y la luz está prendida. No. Está apagada. Que si no... Uf. A ver, aquí soy. ¿Qué pasó, Perla? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? No me digan que es un fantasma. Creo que es algo demoníaco, chicos. ¿Será algo del diablo? No sé, voy a ponerle. Se ve muy demoníaco. Ahí está Juayo también. Ahí estamos todos. No sé. No sé. Me da cosa. ¿Cómo lo sacamos? La puerta se abre sola. Es verdad. Hay una presencia mala. Hay una presencia mala. No sé qué sea eso. Tengo una... A ver, acciones. Acciones. Uh. Hay muchas acciones acá. A ver. Get up. Eso es como que... Vete. Vete de acá. Vete de acá. Vete de acá. Es un pásalo mutante. No sé qué sea. Me da cosa. Hay que echar agua, bendita. Hay que echar agua, bendita. No sé qué cosa sea eso. Pero se ve muy extra... Se cayó, se cayó, se cayó. No sé qué sea. Voy a ponerle aquí este... Cuidado. No vaya a ser rugería. Cuidado. Buenas. Está Lalo. ¿Quién está hablando en la puerta? Creo que está Lalo. Pero esta situación, obviamente, que tenemos que estar aquí. A ver qué está pasando. No puedo moverme de acá. A ver qué es esto. ¿Cuándo apareció? ¿Y por qué no se va? Eso se ve muy extraño, chicos. No sé qué sea esta presencia. Tenemos que sacarla. No puedo sacarla. No puedo darle golpes. Pero me da cosa que si me acerco y ahorita me pasa algo. Voy a... Voy a... Es que hay un helicóptero acá. Voy a abrir la huallo. A ver. A ver. Voy a cerrar mi garage. Todo está un desastre, chicos. Todo está un desastre. A ver. ¿Quién está allá afuera? ¿Afuera? ¿Alguien está? No. ¿Qué pasó? No. Uy. Me caí, ¿eh? Me caí. Algo me tiró. Se me entró. A ver. No sé qué sea esa cosa. Pero es muy extraño. Llamaré a los cazafantasmas. Fantasmas. Me quedé en visto. ¿Qué pasó, Lalo? Aquí voy a poner... Disculpa. Hay una presencia maligna. Hay una presencia maligna. Hay una presencia maligna. Entonces, no sé qué vaya... Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué salió? Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. Ahí está. Ya se salió, ya se salió. No sé qué sea esa cosa, pero bueno. Ya lo dejé allá. Ya lo dejé afuera. No sé qué sea, pero ya lo dejé afuera. Y una disculpa para Perla. Y Guayo se quedaron afuera con esa cosa, pero... Era mi casa, era mi casa. Y no podía dejar que se quedaran acá, entonces... No sé, no sé. No sé. Hay... Hay como un duende o algo así. No sé, no sé qué sea. La verdad no sé qué sea. Voy a asomarme por acá. Voy a cerrar todas las puertas. Aquí. Aquí me voy a dejar... Tengo que salir por ellos. Tengo que salir porque no puedo dejarlos solos. A ver. Pero primero debo de proteger mi casa porque si no... Esa cosa apareció. Voy a cerrar acá. A ver. Se prendió. Chicos, ¿vieron? Se prendió la tele sola. Se prendió la tele sola. A ver. Estoy en mi patio. Estoy en mi patio. Estoy en mi patio. Aquí todo tranquilo. Aquí no hay nada. No está pasando nada. Uy, uy. Me caí. ¿Dónde están? En la lavadora. A ver, a ver. En la lavadora. Vamos a ir para allá. Yo todavía no he hecho terminado mi lavadora. Pachón, ven a mi casa. No vaya a ser que te haga algo. Y hay un helicóptero aquí. Qué nuevo. A ver. Vamos a ver aquí en la lavadora. Esa cosa sigue acá. Esa cosa sigue aquí. Creo que tenemos que correr. ¿Habla? No sé. No sé si habla esa cosa. Pero... ¿Habla? No, no, no. Pensé que le había puesto esa cosa. No, pero es perla. Es perla. Es perla. Es perla. Es perla que está muy delgada. Extraño. No sé qué sabe. Hola. Soy Mano. Y quiero ser tu amigo. Voy a ponerle aquí. Mano. ¿De dónde vienes? ¿Eres bueno o malo? Vamos a ponerle. Ya lo estoy interrogando, chicos. Para ver qué sucede. No sé qué sea esa cosa. Pero... Pero no sé. Me da mala espina. Me da mala espina. Me da mala espina esa cosa. Me da mala espina. No sé qué sea. Por eso. Hola, soy Mano y quiero ser tu amigo. A ver. Bueno, sabemos que en el rol... Este es Simba, ¿no? Pero obviamente que... Perdón. Fuera del rol. Metagaming. Es Simba. Pero aquí es un... Un fantasma. ¿Qué hiciste con Simba? ¿Qué hiciste con Simba? Ya le puse. A ver qué me contesta. A ver qué nos contesta, chicos. Porque eso se ve muy extraño. No me había topado con una presencia así. Y... Perla. ¿Acaso le habrá hecho algo a Simba? Simba es mi amigo. ¿Quieres tenerlo? ¿En serio? ¿Cómo sé que no estás mintiendo? ¿Han comido arroz con leche? ¿Qué tiene que ver el arroz con leche con... Con... Con este ente, este fantasma? No sé. No sé, pero este fantasma me da cosa. Me da cosa. No sé qué hacer. Me da cosa. A ver. Me da cosa. Vamos a ver qué acciones puedo hacer. A ver. Con un baile. Con un bailecito. ¿Se podrá ir? A ver, vamos a hacer. Voy a hacer... Voy a hacer el baile de... Haré... Haré el baile... Antifantasmas. A ver si funciona con el baile antifantasmas. Hola, me encantan los abrazos. ¡Uy! Hola, me encantan los abrazos. No, qué raro. Estoy haciendo el baile y no funciona. Estoy haciendo el baile y no funciona. Bueno, debería ir a trabajar. Haré el... No sé. No sé. Me encantan los... Los... Abrazos. Voy a ponerle este... Guayo. Creo que es mejor... Mejor que nos... Vayamos. ¡Corre! ¡Corre! Cierra la puerta. ¡Corre, Guayo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ahí está Perla! ¡Ahí está Perla! ¡Perla! Perla, corre. ¡Cierra la puerta! ¡No! ¡Vámonos! 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 Voy a ponerle aquí. ¡El carro! ¡El helic... ¡Cóptero! El banco es demasiado aburrido. Debo pensar... Bueno, está que diciendo... ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Cómo escapamos? ¿Cómo escapamos? ¿Me puede sonar? Vamos a ver... Aquí, aquí, aquí. Hay que entrar aquí a la casa. Guayo. Yo entré a la casa de Guayo. No sé. Guayo, guayo. Voy a ponerle aquí, Guayo. Guayo. ¿No entrará a tu casa? No sé, no sé. Chicos, estamos perdidos prácticamente. Y esa cosa, no sé que si vaya... A entrar por acá. Entonces, no sé, no sé. No sé, no sé. Pero está bien. Me quedaré con Guayo. Hasta que se vaya esa cosa de mi casa. Pero... Chicos. No apagué las luces. Voy a decirle a Guayo. Voy a ponerle. Guayo. ¿Qué crees? Dejé las luces de mi casa encendidas. Dejé las luces de mi casa encendidas, chicos. Creo que tengo que ir. 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 Vamos a hacerlo. Somos valientes. Somos valientes. Somos valientes. Vamos. No. 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 Ahí está. Esa cosa está invadiendo mi casa. Ya sé qué hacer. Ya sé. Ya sé qué hacer. A ver si puedo. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo como quitarlo de la lista blanca para que ya no pueda ser. Quédate aquí. Aquí nomás. Sí. Creo eso haré. Creo eso haré. No sé qué va a pasar, chicos. Pero... Bajo a Guayo. Va a apagar la luz. Y estamos en su casa. Algo pasó ahí. No sé. No sé qué vaya a pasar. No sé qué se vaya a suscitar. Pero supongo que nada bueno saldrá de esto. O esperemos que se vaya. Ahí está. Yo creo que... No, no, no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver la puerta. Entra Perla. Entra Perla. Están todos acá. Están todos acá y hay una cosa ahí. ¿Qué dice ahí? Dime. No te haré nada. No te haré nada. Ven. Perla. Voy a decirle... ¿Qué pasó, Perla? Ven. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, Perla. Tu carita. Su carita. ¿Qué le pasó? Vamos, yo te sigo. ¿A dónde? Perla. Espera. Es que esa cosa está ahí. Cierro la puerta. No te muevas. Ok. Ok, no me moveré. Hola, soy Manu y quiero ser tu amigo. No sé, pero esa cosa no se mueve. Me da miedo. Mi casa. Mi casa, mi casa está endemoniada, chicos. Está endemoniada mi casa. ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Pero qué? El... Fantasma me dio... Dinero. ¿Qué está pasando, chicos? El fantasma, este... Te mataré. ¡No! No, corre, 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 corre. O sea, me da dinero y me quiere matar. Me da dinero y me quiere matar. ¿Qué es eso? Corre, chicos. Corre, corre, corre. Voy a ponerle aquí. O sea, ¿me diste dinero a cambio de mi vida? Perla, perla. Entra, perla, entra, perla. Entra, 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 entra. Entra, entra. Entra. Perla, perla, entra. No puede ser, chicos. Me estoy agotando, me estoy agotando. Necesito descansar. Ok, bye. Perla, entra. ¿Por qué no entras? Pasa, pasa. Un regalo. Oh, vaya. Entiendo. Creo que... Creo que... Voy a tener que hablar con el ente y creo que tengo que enfrentarnos. ¿Dónde está? Voy a... Voy a hacer un ritual. Fantasma. Si estás ahí, descansa en paz. Gracias por el dinero. Lo usaré con sabiduría. Bueno, yo creo, chicos, yo creo que ya se fue el... El fantasma. Yo creo que ya no está, ya no lo veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el fantasma. Ahí está el fantasma. Ahí está el fantasma. Ahí está el fantasma. Yo creo que no era agresivo. No era agresivo. No era agresivo. Mande. 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 Mano. Mano se llama el fantasma. Mande. Mano se llama. Mano. Yo creo que... Que no era tan agresivo, pero si nos asustó. Era una cosa muy extraña. Qué cosa tan extraña. Qué cosa tan... Muy extraña. Tengo todavía la casa... Tengo toda la casa vigilada. Ah, ya. Ese es Huayo. Ese es Huayo. Ese es Huayo. Ese es Huayo. Me había asustado. Me había asustado. Es como un diablito. Chicos, es como un diablito. Es como... Es una cosa... No sé qué sea. No sé qué sea, pero me da miedo. Me da mucho miedo. Miren cómo se mueve. ¿Qué? ¿Qué? Está creciendo. ¿Qué? 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 Algo le pasa. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esa cosa? Voy a ponerle... Simba, ¿estás bien? ¿Eres tú? O sea, chicos... Me tiene sorprendido todo esto, eh. No me lo esperaba, pero miren... Es como una presencia... Una presencia... Pero... Saca arma. Vaya, vale, vale, vale. Vale, vale. Huayo. Tranquilo. Creo que era un ente que se apoderó de Simba. Creo que es un ente que se apoderó de Simba, chicos. Eso creo. Sí. Sí. Es un ente. Es un ente. Es un ente. Apenas está... Vale, vale. Van de perla. Chicos, no me lo esperaba. Chicos, no me lo esperaba esto, pero... Pero es un pobre ente. Es una pobre alma. Que se apoderó. Oigan, ¿me dejan ir al baño? Ah, sí, sí, sí. Vamos a dar los permisos a Simba. Fuera, espérame, espérame. Fuera del rol, fuera del rol. Espérame. Simba. Ahí está. Sí. Simba. Pasa. Pasa. Creo que Simba ya sacará al demonio. Ya va, ya va. Simba sacará el demonio. Ya va. Bueno, chicos. Toda la normalidad. Nos pudimos deshacer de el ente. Pobre Simba se apoderaron de él. Pero bueno, puedes venir a nueva sala de mi casa. Claro, 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 claro. Y pues bueno, chicos. Dejaremos hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, todo esto salió de la nada. No me esperaba que fuera a venir un ente. Y todas estas cosas extrañas. Pero bueno, yo creo que... No nos esperábamos que tuviéramos una actividad paranormal acá. Sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo. A ver qué pasa si se recupera Simba. Sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense muchísimo. Bye.